Hoy vamos a ver memes Si todos usuarios de mi Discord enviaron sus memes Y si me rio les dare Discordnit Si quieres participar en esta dinámica Tienes mi Discord con más de 300.000 miembros en la descripción Y ya sabes que siempre hago esto en Twitch Por lo que pasate un rato que es muy divertido Dicho esto, empezamos Y me encuentro por acá en Twitch Tengo a 4.300 personas Con las cuales vamos a ver memes Ya saben de que va esto, así que vamos allá Pero trépese bien mi rey Trépese bien Bueno Sulta el coche, que tampoco está tan caliente El coche O sea, o sea No, eso no es una risa, eh Eso no es una risa No fue durante el video Fue cuando acabó No, está tranquilo Estamos viendo bien Ay, Dios mío Ok, este es el primero, eh Vamos a contar Vamos a contar cuántos de estos van El final, amigo, el final Este está, este está muy bueno Muy buen meme Me está agarrando de mi debilidad Yo aguanto, yo aguanto Pasos para armar una bomba Una mano en la cabeza Una mano en la cintura Un movimiento sexy Bueno, eso no da risa, amigo Y no te lo quería decir Pero es que la neta Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dices Que soy el que te provoca Están arrancando Y le están dando duro al asunto ¿Ojo? Pierdo el examen Mi vieja No, amigo Bye, bye Perú perdió Maldito Ferdan Ya, stop con el odio a los peruanos Memazo ¿Por qué estás en línea Y no me respondes? ¿Pedro? Ya se fue a dormir Soy Super Lucha Rey WTF ¿Quiere que le baile? ¿Haría eso por mí? WTF con Blanca Es igualita ¡Qué rico! ¿Cuántas pasas y frutas? Es pura fibra Y no tiene bromato ¿Y qué panetón es? Marcela ¿Sí, señor? No Así se llama el panetón Ah, sí Está buena para compartir El panetón ¡Felicidades! ¡George Sebas! ¡Eres el primer en llevarte Discord Nitro! ¡Seguimos! Ella seguro está pensando En otras aldeanas Él Una esmeralda Por ocho de arena Es un trato brillante Como cuando le dice al peluquero Solo la puntita Tío Imagínate retarle a algún streamer Para que sea este corte de pelo ¿Qué va a haber algún loco Que me acepte eso? No voy a poder romper esta noche No voy a poder romper esta noche Pero el rebote queda suelto Fuera del juego, amigo Mi amigo ¿Entonces hay daño en caída de este juego? Yo Deja reviso Literalmente yo Tengo malas noticias 77 más 73 No es 100 ¡No puede ser! ¡Star! ¡Yay! ¡So funny game! ¡Noooo! ¡No! ¡No te quiero ver a ti! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, amigo! La risa delantero es clave ¡Ja! Nadie Los sueños de Queroro Me gusta probar tu boca No, amigo, no No, amigo, no Dice Que soy Que soy el que te probó No, por favor Y una que no me caigas No A mí es material pesado Y si te pecas Llevar de mi ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba muy bueno Estaba muy bueno El día es TomDead Segunda persona En llevarse a Discord Nitro ¡Ojo! ¡Ojo con el meme! ¿Alguien ha preparado un meme De mi? Vamos a ver que he hecho Ver a Capitán Gato por YouTube Y no suscribirse Ver a Capitán Gato ¡Suscribirse y dar like! ¡Como lo dije! ¡Lo dijo él! Increíble Me gusta hacer dos cosas Masticar chicle Y romper Y hoy no traigo chicle Empuja, amigo Mi amigo el mudo Después de recibir un valorazo En los huevos Me costó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, ¿por qué te acercas a mí así? ¿Oh, estás haciendo un cake? ¡Ey! ¿Por qué es verde? ¿Oh, boobies? Oh, espera, no, abs, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Oh, venga! Alguien sabe que tiene mi loro Comenzó a hacer sonidos extraños ¡No! ¡Qué épico! ¡Ey! Yo, 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 yo cuando Yo, yo, ese soy, ese soy yo cuando Ese, ese Soy, soy yo cuando ¡Nooo, no, no, no! ¡Ah! ¿Cómo queda un mago después de comer? ¡Mago ordi! Mi libro de autógrafos El fantasma irá aquí Junto a mi papá y Santa Claus ¡Oye! Es la misma le... Como dicen que estornudo Orgullo colombiano Dios Mi mamá, deja de gritar Es solo un juego Mi mamá viendo su novela ¡Nos hemos perdido! ¡Peliciense! ¡Irico! ¡Con tu bebé de plástico Te hace Discord dentro! Seguimos Hola, preciosa ¿Te gustan los chicos y las chicas? Pues yo soy chico Y la tengo Correr se inventó en 1900 Personas en 1899 Pero bueno ¡Pero bueno! ¡A la hora, por favor! ¡Por favor! ¡Oiga, oiga! El bolso que nos han robado Ese es un sinvergüenza ¿Habraste visto sinvergüenza, cabrón? ¡Peliciense! ¡Arcel! Te ganaste Eritro Seguimos Mi abuelo murió al Alzheimer ¿De verdad? Se le olvidó respirar ¿Y cómo son los juguetes en Latinoamérica? Pues Tener cuidado con lo que le regalamos nuestros hijos A la verdad que los juguetes Han revolucionado el mundo Mira lo que se atreve a decir de esta muñeca ¡A la huevo! ¡Felicidades a la Store! Te llamamos Discord dentro Increíble ¡Oh, segundo bebé sobre mí! Cuando Capgato va a una tienda Cuando Capgato te ve con un gancito Cuando Capgato te quita el gancito ¡Amigo, qué buen meme! Todos los memes que han subido son muy buenos God Muy bueno, Maruchan El güey del centro después de que le di la hora ¡Eso le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me lo estoy tomando! ¡Auxilio! ¡Muchachos! ¡Calmete! ¡No te estás robando un like! ¡Auxilio! ¡Calmete! Pop, Capitán Gata al terminar los videos Hola, ¿tú qué prefieres? A mí sigo Cristiano ¿Ojo? ¿Cómo? Amigos, nunca pidan una piña en Argenti... ¡Noooo! ¡WTF! El girasol intentó moverse Para un lado Para el otro ¿Cómo sigue? ¡Aaaaaaah! 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 ¿Las criaturas? Jake, hay que ayudar a los caramelitos A ver, niños ¡No me acuerdo! ¿Qué se me quita? ¡Me está tocando la pantalla! ¡La puerta! ¡Me está tocando la puerta! ¡Nena! ¡Seguramente! Se acaba de meter un Minion acá A mi cuarto ¿Quién le puede decir que se vaya, porfa? ¡Le paran, loco! ¡WTF, Star! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Así! 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 Amigo ¿Por qué? ¿Por qué nadie baila así en el chat? ¡Don't talk to me! ¡Noooo! ¡Epico! ¡Epico! ¡Ahora le digo a tu mamá! ¡Oh! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Ojo! ¡Uy, no! ¡La encontraron! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La boxearon! ¡La boxearon! ¡F amigo! ¡¿Qué es esto?! ¡Banquero! ¡Dólar! ¡Todo ha cambiado! ¡Desde el día que entraste! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Ya caí! ¡Aaah! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP La voy a llevar, el de Luco ¿Qué es eso? WTF En Don Camarón ¡Ya! ¡Hola! Dios mío ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Los ciegos me llaman por videollam- ¡No! 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 ¡Yo tengo el videollamado! ¡No! ¡No! Los hoomscars más terroríficos de todo el mundo Se considera discreción ¡Oh, no! Tápense los ojos, tápense los ojos, tápense los ojos Si eres fotogénica No, amigo Ok, felicidades Captain Cat, cuarta persona en llevarse Discord Nitro Y la última ¡Nate, bro! ¡Muchas gracias! En verdad, mucha gente ignora en este video Pero en verdad, yo nada más quisiera que cuando ellos influencen Me están pidiendo pase de él y te di muchas cosas gratis Pero nada, mamá yema, gracias por ignorarlo Mamá yema, le dice ¡Felicidades al... Bueno, no puedo decir tu nombre, pero ¡Felicidades! Tu foto la puedo mostrar Tu foto Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Ricardo Villaseñor Y MXNOR Por unirse con el rango más alto de Dios Gatito Y a Jesu Gaming Oriu Rainbow Garfield Y The Fallen Star Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!